¿Dónde está? Vamos a ver Hay una pata ¿No te da miedo? Ahí está Ah, está adentro de Lo está comiendo Ah, es la pata ¿Ves usted? ¿Aquí al ver? Chiquitín Chiquitín Gata, lastima el pie, chiquitín Chiquitín ¿Ves usted? ¿Ves usted esto? ¿Ves usted? Guau, guau ¡Vá, carlín! ¿Ves? ¿Ves usted? o es de ustedes ay chiquitín a ver, a ver a ver al chiquitín chiquitín ya te la cima aquí no y las perritas ahí están los perritos ahí están los perritos están bonitas chiquitín es de raza, no? si no te la quema el pie no te la quema el pie no? no? no no si 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 apagé lo leo de la cama no?